¡Suscríbete al canal! Bueno, no es un millón técnicamente, pero para traer más gente, pues un millón, ¿no? En realidad son como 120 y algo corazones, chico, no sé cuántos, pero está bastante fabuloso, ¿no? Y, pues bueno, para hacer esto no necesitarás ningún add-on, no necesitarás ningún mod, no necesitarás ninguna textura y nada por el estilo. Sino más bien se hace con un bloque de comandos, chicos. Y el comercio es sumamente fácil y sencillo de hacer, así que, pues bueno, vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Primeramente necesitaremos el bloque de comandos. Ya tendríamos el bloque de comandos, chicos, y para hacer esto necesitaríamos dos bloques de comandos, uno y dos por acá. Ahora ponemos en este primer bloque de comandos, ponemos este comando. Este sería el primer comando que ponemos en este bloque, chicos, lo ponemos y como pueden ver ya estaría agregado en este primer bloque. Y ahorita pondremos aquí, en el segundo bloque, este segundo comando. Este sería el segundo comando que ponemos aquí, chicos. Estos dos comandos serían. Y ya ahorita mismo, para activar estos comandos, estaríamos este, un botón. Un botón cualquier, en mi caso yo pondré este botón. Y para ponerlo, nos agachamos y ponemos el botón aquí. Y ahorita sí, chicos, vamos a cambiar en su lugar para que vean el efecto que es este comando. Listo, chicos, estamos de vuelta y es el día. Y ahorita apresionamos este bloque de comando. Y como pueden ver, aquí al ladrillo tendríamos todos estos corazones, chicos. Vamos a ocultar el interfaz. Bueno, no vamos a ocultar esta cosa. Como pueden ver, así está, poco a poco se va regenerando, chicos. Y aquí aprovechamos este y lo regeneramos poco a poco, chicos. Como pueden ver, está bastante padre esto. Este lo podemos utilizar en PvP, chicos. Pero no en servidores, sino en PvP si es nuestro mundo, chicos. O sea, bastante fabuloso este bloque de comandos. Esto me recuerda a los, no sé, a los servidores chetados de Minecraft Pico. Tiene un chingo de corazones. No sé a qué me recuerda. Bueno, algo así me recuerda, mejor dicho. Vamos a tirar desde aquí a ver si nos morimos. Como pueden ver, chicos, no nos morimos por la caída. Está bastante padre, chicos. Como pueden ver, chicos, me estoy ahogando. Y ahorita como que medio me salvaría de ahogarme. Tendría como que una segunda chance para subir a la superficie. Más o menos tendría. O sea, sí, más o menos. Y, oh, me ahogo, me ahogo, la verga. Y, pues, ya, salgo, no, estoy contento, todo feliz. Y, bueno, yo creo que hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el video de mi favorito. Se agradezco un huevo, como siempre, ¿eh? Y, pues, ya creo que este video no va a durar, creo que ni cinco minutos. Bueno, creo que sí, espero que dure cinco minutos. Echa Twitter que otra vez que os haya gustado el video. Bla, 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 bla. Y, pues, yo pensaba que iba a estar inactivo en el canal durante varios meses. Pero no fue así, me salvó un poquito. Y, pues, bueno, bla, bla, ya, ¿no? Así que, nos vemos la próxima. Con eso mucho. Bye, bye.